Oigan, por cierto, aquí echándole chismesito luego, luego. Sergio compró los boletos para ir a ver a Bad Bunny. Hemos mantenido esta amistad y es de las pocas amistades que tengo aquí en YouTube. Oigan, amigos, hace unos días me llegó por Amazon este... Ya me aventé ahorita en una pelea con Sergio. Aún vengo un poquito molesta, amigos. Ando en un humor. En este supermercado venden varias cosas mexicanas. Dulces, así como tamarindos y así. Amigos, buenos días por aquí. Nos levantamos estudiando. Liam quería estudiar, entonces ya terminamos. Ya mañana vamos a hacer la letra... Vamos a mostrarles, papi. ¿Ya terminaste? ¿No todavía no? Ok. Ya mañana vamos a hacer la letra M. Y pues, esto es lo que hemos estado estudiando estos días. Yo le imprimía algunos trabajitos, pero después dije, le voy a comprar un libro. Más... siento que más cómodo. La pequeña por aquí estaba coloreando. Allá tiene su librito. Está toda grañudita y ya toda manchada de estos plumones. Y este, pues... Eso andamos haciendo por aquí, amigos. Bienvenidos a un día más aquí en los vlogs. Estamos con la letra L en el sonido L. Y pues es lo que estábamos pintando. ¿Ya? Ok, papi, ya terminamos. Ya mañana hacemos este, ¿ok? Me voy a enseñar a los amigos todo lo que has hecho. Miren, este libro lo compré en Staples. Ahí lo tienen y me gustó mucho. Que es pre-K. El año en el que debería ir Liam actualmente. El siguiente año entra a kindergarten. Entonces le compré este para estar haciendo... Ya tiene sueño, ya se aburrió. Y es lo que dicen. Que cuando tú los notes aburridos a ellos, como que ya no quieren, ya párale. Porque no les va a entrar nada. Entonces, pues hoy... Ayer estudiamos y hoy se levantó y me dijo que quería estudiar. Así que, pues, nos pusimos a hacer esto. Aquí trae una pequeña introducción. Consejitos de, por ejemplo, cuando vayas leyendo. Ir poniendo tu dedo para que ellos como que vayan sabiendo cómo se lee, ¿no? Así que es de esta manera. Explicarles las actividades. Por ejemplo, yo se las explico en inglés y en español. Pero en inglés, en español las entienden más. También como que animarlos. Trabajar con ellos. Y aquí cuando, como dice, que cuando los niños ya como que están mostrando signos de cansancio. Que ya terminemos, este... Terminemos la actividad. Entonces, pues... La verdad que me ha gustado. Comenzamos así con cositas muy básicas. Así como colorear los colores. Y este... Bueno, el nombre de los colores. Entonces, colorear el color que es. Y el nombre del color. Y así como que... Figuras o cosas que son de ese color, ¿verdad? Y pues así. Aquí coloreamos con el color blanco. Pero, pues, no se vio. Después las figuras. Que son cositas que él ya se sabe. Pero estamos repasando. Ustedes saben para qué. No hay como... Como también que lo escriban. Y así. De hecho, queremos hacer un de este. Un... Le llamamos en México papalote. Creo que sí. Que es un kite, me parece. Lo que... No sabía el nombre de esta... De esta cosa en inglés. Creo que se llama kite. Es lo que... Lo que ahorita aprendí. Cuando hay alguna cosa que no me sé en inglés. Alguna palabra nueva para mi vocabulario. Este, yo la busco. La busco. Y le mostré a Liam que era un... Espero... Espero se pronuncie así. Kite. Vamos a hacer unos, ¿verdad? Ay, me lo están viendo. Y, pues, ya después pasamos aquí a leerle. Más o menos. Así un poquito. Y ahora estamos en las letras. Que ya andamos aquí por la K. Y, pues, por acá vienen más este... Más ejercicios. Y después vienen matemáticas. Yo veo que él como que le gustan más las matemáticas que lo demás. Así que ustedes saben, cada niño tiene su fuerte en cada materia. Y, pues, la gatita por aquí haciendo mal es nada más. Me acabo de dar cuenta que mi mesa está rayada por la parte de abajo. Y, pues, vamos a juntar, amigos. Vamos a juntar porque vamos a almorzar por aquí. Solo que él quiso estudiar. Me dijo que quería estudiar. Y, bueno, hay que aprovecharlo cuando ellos quieren hacer las cosas. Así que... Pero también hay veces que no quiere estudiar. No crean que a él siempre le gusta estudiar. Hay veces que no. Pero, pues, él sabe que tiene que estudiar. ¿Verdad, mi amor? Para que aprendas, ¿verdad? Para que vayas a la escuela próximamente. Tiene que ganar su casita. Más adelante les platico sobre la casita que llega en unos días. ¿Qué, mi amor? Oh, dásela, mi amor. Porque la vamos a guardar. La estamos guardando, ¿verdad, Katy? Muy bien. Ahora ciérralo. Leñitas. Ahí tengo un trapo secándose. Ciérralo, mi amor. Hay que acomodarlos, pues, para que quepan. El ya va a guardarlo. En ese mueble tengo de todo un poco. ¿Ya, mi amor? Sí, acomodalos, mi amor. Y vamos a cerrarlos. Ya, ahora sí. De hecho, tengo que comprarle más crayones. Sí, mi amor, ciérralo, pues. Sí, lo abro ahorita le llamo. Tengo que comprar más crayones porque muchos ya se rompieron o la punta ya está chata. Entonces, ya. Ay, tú querías hacerlo. Ahí está ya. Tú ciérralo, pues. Ciérralo. Sí. Eso. Gracias. Gracias. A Liam que lo guarden. Aquí todos hacemos... Todos ayudamos. Muy bien. Sí, grañuda. Oh, dáselo a tu hermana. Dile, ten, Liam. Dile, guárdalo. Por favor. Gracias. De este lado ya tengo los waffles. Yo los compro así, hechos. Estos son de Spider-Man, vean. Y este... Yo no tengo de esta cosa. ¿Cómo se llama? Aquí vienen las instrucciones. Ay, ahí está. Tostadora. Yo no tengo tostadora. O lo puedo hacer en el horno también. Pero a mí se me hace más fácil calentarlos así en un sartén de teflón sin aceite. Y quedan ricos. Sin aceite ni mantequilla. Los míos siempre los hago con mantequilla. Los de ellos, no. No, Cati no se esperó. Ya anda comiendo por ahí. Déjalo. Les voy a echar un poquito de miel. Sí, mi amor. Y pues este va a ser el almuerzo de los nenes. ¿Qué, mi amor? Ok. Aquí, mira. Aquí te eché mucho. Vamos a echarle... Agarrar un poquito. Ok, greñudita. Ay. Le pegué en el diente. No, le voy a poner esto. Voy por una dona de cabello. Y la voy a peinar. Vamos a sentarnos, mamita. Vénganse. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más aquí en los vlogs. Desde que me levanté he estado editando. Estuve al lado por teléfono con una chica que hace también vlogs aquí en YouTube. Ella es Janeris. Abajito les dejo el link de su canal. Ella también hace vlogs. Estuvimos echándonos una charla muy buena. Consejitos de todo un poco. El día de hoy estuve lavando unos trastes. Estoy editando. Tengo que ir al supermercado. Ustedes saben cosas de mamá que tengo que hacer ahorita. Estoy por arreglarme porque pues vamos a salir a hacer algunos deberes. Deberes. No, de veras. Deberes. Oigan, por cierto, aquí echándole chismecito luego, luego. Sergio compró los boletos para ir a ver a Bad Bunny el 18 de marzo. Primeramente, Dios, del siguiente año. Me mandó una captura y me dijo, busca a Babysitter porque nos vamos a ir a ver al buen Benito. Al buen Benito, a Bad Bunny. Este, yo escucho su música porque como que todo mundo la escucha y Sergio siempre la trae en el carro. Entonces, me empezó a gustar. A mí no me gustaba mucho. Así como. Y pues, nada más. Esa es la actualización del día de hoy. Tenemos boletos para ir a ver a Bad Bunny. Quién sabe si después a lo mejor lo tomemos como una inversión y los vendamos más caros. Porque estoy segura que esos boletos van a valer mucho más el siguiente año o en unos meses. Así que pues, nada más. Les pasaba a saludar. Bienvenidos a un vlog más. Espero, espero les esté gustando el contenido. Ya saben que ya abajito les voy a dejar el link de mi amiga. Vayan a ver su contenido. Ella tiene un nietecito precioso, chiquitito, bonito, bien bonito. Tiene una familia muy, muy linda. Así que vayan a verla. Yo tengo años, años de conocerla. Ella es dominicana y me encanta su forma de ser. Me encantan sus videos. La conozco, es lo que estábamos platicando hace rato. La conozco desde, es de las pocas amistades leales que tengo aquí en YouTube. Bueno, ya la conozco desde el 2013. Todavía no tenía hijos. Yo me acuerdo que la conocí en un evento de una network que estábamos, que se llama Style Hall. Es lo que estaba platicando con ella. Y pues ahí la conocí. Me acuerdo, una, 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 una chica súper guapa. Con los años se ha puesto más guapa aún. Y pues tengo fotos en Instagram con ella en, uy, en aquellos tiempos. Yo, yo, yo me veía como una niña en ese tiempo. Y pues todo ese tiempo hemos mantenido comunicación. Ustedes saben, cada quien tiene sus planes y así. En ese tiempo yo vivía en Nueva York. Entonces pues iba a los eventos que hacían. Y todos ustedes saben, cuando uno no tiene hijos, como que andas de aquí para arriba. Me invitan para allá, para allá, güey. Me invitan para acá, para acá, güey. Y así andaba yo, este, en ese tipo de eventos que me invitaban. Entonces sí, tengo mucho de conocerla. Se las recomiendo. Vayan a ver sus vlogs. Ella sube vlogs muy seguidos. Yo estoy segura que les va a encantar su contenido. También es mamá ella, de dos muchachitas ya más grandes. Tiene un nietecito hermoso, chiquitito, bonito, un bebecito. A mí me encantan los bebés. Me encanta verlos de lejitos. Porque ya, ya, ya tuve dos. Y ya, 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 ya no más por el momento. Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Puede que en unos años a ver si les dé una sorpresa. Este, pero pues sí, nada más. Quería que recomendarle su canal. Vayan, apóyenla. Díganle que van del canal. Que su amiga Mariana la recomendó. Para que aquí vea ya la lealtad entre amigas. No, yo tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo siguiéndola. Hemos mantenido esta amistad. Y es de las pocas amistades que tengo aquí en YouTube. Yo no soy así como que, uy, ser amiga de todas las youtubers. Es como que, bueno, las que hacemos videos sabemos cómo es este ámbito. Entonces, pues no, todas las amistades son reales. Este, pero con ella todo el tiempo he mantenido una amistad, comunicación. No es así de hablar a diario. Pero si pasan años, meses, y nos hablamos, nos apoyamos. Y así es. Me gusta esa amistad. Esa comunicación que he tenido con ella. Así que, amigas, si ves este video, muchas gracias. Te aprecio, aprecio mucho. Gracias por todos los consejos, por todo. No sé, es una persona que yo estimo mucho. Así que, bueno, por el día de hoy, esos son los planes. Este, ya limpié mi casa. En lo que estaba yo echando el chisme con ella por teléfono, yo andaba aquí limpiando. Siempre hago eso. Cuando hablo por teléfono, me pongo a limpiar. No me siento a hablar por teléfono porque siento que no. Me gusta hablar por teléfono y limpiar. Se limpia más a gusto. Así que, pues, nada más, amigos. Bienvenidos a un video más. Espero les esté gustando el contenido. Y las veo en un ratito. Vean, ya la de mi rostro. Y, pues, me voy a aplicar mi serum. Mi serum de vitamina C de la marca Kory Beauty. Y después de eso, se absorbe muy rápido en mi piel. Es lo que me gusta. Después de eso, aplico protector solar. Este es el protector solar libre de fragancia con SPF 30. Protector 30. Esta marca me ha gustado. No me ha sacado acné de nada de eso. Se las muestro aquí. Me gusta porque resiste al agua. Así vayas a nadar. Siempre se rollo mi boca así, ¿no? Luego me queda el sabor aquí. Y así como que... Bueno, ya que apliqué eso, ahora sí. Vamos a maquillarnos. Oigan, amigos. Hace unos días me llegó por Amazon este trajecito para la nena. Me encantó la blusa. Aunque le queda así como que... Le tendría yo que coser a lo mejor con hilo por aquí. El pantaloncito. No, short, perdón. Es de una tela mega corrientita. Creo que no se ve, pero no me gusta. Al igual se lo voy a poner para andar aquí o ya veré. Pero la tela no me gustó de plano. Siento que pudo haber sido una mejor tela. Pero, 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 para el precio está perfecto. Me costó como 12 dólares, lo cual está muy bien. Que lo que más me interesaba es la blusita. Está bien bonita. Su tela está buena. No tengo ninguna queja de la tela. Pero sí del short. Pero aún así, les repito. Este, para el precio, pues, no está tan mal. Hasta la blusa. Pagaría nada más 12 dólares por la blusa. Es como si fuera gratis. Y pues, se los muestro porque yo sé que a lo mejor después, en unos meses, ya que haga más calor, se lo van a ver a la nena y se preguntan en dónde es. Pues, pues, es de Amazon. Así que, pues, le voy a quitar ya la etiqueta y todo para después lavarlo. Ay, no puedo quitársela con una mano. Ay, ya pude, ya vieron. Amigos, ya me arreglé rapidito. Tiene mucho que no les muestro mis outfits. Traigo uno X normal. Esta, este pantalón, esta, ah, su trecito. Que creo que ya no me quedaba. Ya me volví a quedar. Ahí van mis pequeños. Y, pues, no sé. Esos zapatos que hace mucho que no me pongo. Ya están algo viejitos. Pero, ustedes saben, para ir a los mandados no están tan mal. Por ahí andando a pantuflar. Esos zapatos que ven aquí atrás, los trae Broly. No sé de dónde. Entonces, pues, sí. Ya nos vamos. Ya me medio, media maquillé. Voy a echar para que se vea más la luz. Me medio maquillé. Muy, muy poquito. Y, pues, allá están los pequeños. Yo siempre echando gasolina, amigos. Ya me aventé ahorita a una pelea con Sergio. Siempre me deja mi tanque vacío. O sea, yo no, yo sé que yo no pago la gasolina. A ver, a ver, si me han entendido pagar la gasolina, creo que les conté en otro, en otro vlog. Pero, este, me, cada vez me voy a echarle gasolina. O sea, su estacionarme y todo eso. Y eso que yo no me tengo que bajar. Pero, aún así como que, pero, pues, bueno. Ya. El señor se equivocó y me echó solamente 10 dólares. Yo no sé si alguien le ponga 10 dólares a su carro. Este. Bueno, es que esta camioneta es de 8 cilindros. 10 dólares yo creo que no le hace nada. Creo que el tanque se llena como con 70, 60. Pero, bueno. Aún vengo un poquito molesta, amigos. Ando en un humor. Hoy. Que, ay, no, no, no. Pero, bueno. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En todas las parejas siempre hay encuentros, este, roces, ¿verdad? Como este que les digo. Ya van como tres veces que siempre me deja el tanque con poquita gasolina. Y le digo, no es que tú pagues la gasolina. Yo sé. Y si quieres yo la pago. Pero, no. Tú tienes que pagarla. Este. Quería mujer que le cueste. Este. Sino que, ay, no. No me gusta venir a echar gasolina. Bueno, bueno. Este tramo tenemos por aquí. Amigos, ya andamos aquí en el supermercado comprando. Estoy aquí en el área mexicana buscando. Ahí está. Un chocomil. A Sergio le encanta este chocomil. Este. Ya llevo algunas cositas ahí. También voy a comprar café porque ya... Este es el que yo compro. Café mexicano. Bueno, no estoy seguro de ser 100% mexicano, ¿verdad? Pero la marca sí. Unas coletitas. De mango. ¿De mano? De elote. Esa se ve rica, mira. Las de pollito. A ver. Ahí se las puse. En este supermercado venden varias cosas mexicanas. Dulces, así como tamarindos. Y así. A ver, la otra vez me gustaron un buen estos. Estos nunca los probé en México. Probé solamente estos dos. Un pelón, un pelón rico se llama. Sí, la bien rica. No, no, no. Este no. Este sí. Una. Y llame. Llame. ¿Qué más? Uy, esas también bien buenas. Uy, ya bien buenas. Pero ya llevo unas. Tampoco quiero tener tantos dulces porque si no luego nada más me las quiero pasar comiendo dulces. Entonces, a ver, déjenme, voy a ver qué más. Liento bailando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Baila, Katy. Katy, baila. 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 Baila, mande, mande. Mándeme, mi amor. Son dos. Sí, son de manita, pero esos no. A ver, vamos a seguir buscando qué es lo que llevo. Debo llevar. Baila. 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 Sí, mi amor, goldfish. Llevas goldfish, ¿verdad? Bueno, pues voy a seguir aquí viendo y ahorita nos vemos. Ahora voy para atrás porque quiero ver unas cosas aquí atrás. Bueno, yo voy a llevar, voy a llevar, voy a llevar, esta salsa nos gusta, esta, que mi amor, y esta otra. Yo sé, soy un fracaso de mexicana con estas salsas embotelladas, pero es que no suele hacer muchas salsas yo. ¿Son diferentes? Sí, papi, pero no. Ya llevamos de las otras. Llévalas a su lugar. Ya llevamos unas, ya llevamos unas. Pero bueno, amigos, voy a poner un poquito de orden porque si este niño lo dejo, se lleva a toda la tienda. Así que, y eso no quiero. Así que los veo en un momentito más. A Liam le encantan estos. Liam es bien mexicano. Obviamente sangre mexicana y nosotros lo estamos enseñando a comer puras cosas mexicanas, pero... ¿Unas bonitas? Saben mucho mejor que los goldfish. Porque no hay más, no, yo quiero de estos. ¿Ya ven? Katy es 100% mexicana, prefiere estos. Y no la culpo. Es que están bien buenos. También voy a llevar, acabo de ver estos que venden. Y lo que me gusta del chocolate mexicano es que no es tan dulce como el americano. Así que, pues ya. Vamos a seguir. A mí me gustaba comer estos con cereal, pero como que ya no se me antojan. ¿Qué, mi amor? Vamos a seguir comprando. Oigan, siento que no. No, mi amor, ya tiene él. Es el que le compro croquetas. Siento que el carrete no me va a alcanzar. Paso lo que quiero llevar. Vean lo que llevo y aún. Tengo que llevarlo de este. No, yo te lo meto abajo, pero es que te voy a meter otras cosas abajo. Bien, pero ya estamos aquí en la línea para pagar. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por eso los huele ella. ¿Huelen rico, mi amor? ¿Huelen rico? Sí. ¿Sí, cosita grañuda? ¿Huelen rico, verdad? Sí. Katy, Katy, mira. Katy, mira. Ella no se le ve, pero aquí tiene un chichoncito. Ahí se le ve, alcanza a ver un poquito. Se le ve pintando. Y se le veía como una línea morada. Yo creo que era su vena. Hasta le dije a Sergi, ay, pues hay que dejarla que ande corriendo. Pero miren lo que pasó. Ahí toda grañadita. Y hace rato estuvieron, después de que los bañé, estuvieron pintando. Ya, vean. Se pintó todita en la mano la mujer. Mamita. ¿Qué te pasó? Ouch, mami. No. Ouch. No. ¿Qué pasó? Pero miren, ya anda feliz. ¿Por qué? Ya anda como si nada. Ya le puse su pañal porque ya los voy a dormir. Ya anda y hacen lo mal. Es lo que quiere decir que ya está bien la mujer. Es lo que quiere decir que ya está bien la mujer. Es lo que quiere decir que ya está bien la mujer.